Música Bien, estimados amigos, amigas, ya estamos con ustedes una vez más en nuestra mesa de conversación Seguimos con nuestra edición de Hora 3, le damos una bienvenida de inmediato a la señora Janet Quichillao Que nos acompaña en esta jornada, quien es profesora jefe del departamento de lenguaje ¿Cómo está? Bienvenida Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación Agradecerle por estar con nosotros el día de hoy, al igual que a Priscila Arias, también jefa de la UTP Que está con nosotros del Colegio Cardenal Raúl Silva Enrique también, bienvenida Muchas gracias Vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de las actividades que ustedes están realizando Como establecimiento, como docentes, como profesionales, en conmemoración del día o del mes, en este caso del libro Comienzo con la señora Janet, para que nos comente un poquito las actividades que se están realizando ¿Cuándo comienzan estas actividades? Nuestro colegio está celebrando, como se celebra a nivel nacional, digamos por la importancia que tiene El mes del libro, y nosotros centramos el mes del libro en esta semana Ya Con la semana de actividades del mes del libro Perfecto Y hemos realizado y organizado nuestras actividades desde los niveles pre-básicos de educación parvularia Ya Hasta cuarto medio, que nuestro colegio tiene la educación completa Perfecto Y están orientados a la práctica de la lectura Tanto por niveles, como por interés, como por afinidades También el disfraz o la representación de los personajes de algún cuento, de algún libro Cómics, en el caso de los niños que son más grandes Los cómics, las historias Las obras de teatro También tenemos y hemos organizado portadas de libro Desde nivel párvulo hasta cuarto medio Cada curso eligió un libro que ya le tocaba leer por plan durante este año O por afinidad eligieron, consensuaron y elaboraron su portada A la que corresponde, digamos, al libro Una portada oficial Y un afiche para incentivar a la lectura de ese libro Y hemos tenido encuentros de narración, de lecturas de cuentacuentos Perfecto Así que hemos tenido como varias actividades Y cerramos con una biblioteca abierta a la comunidad Donde se van a exponer todos los libros que se encuentran en nuestra biblioteca Nuestro centro de recursos, CRA Y más otros libros también que se han conseguido para esa exposición Y que se ha abierto hacia la comunidad Esa es nuestra actividad de cierre Correcto Es un tema todavía, el tema, bueno Yo sé que todo uno cuando está estudiando verdad Tiene que aprender a leer, lógicamente A comprender A eso es a lo que voy, a ese punto es a lo que quiero ir Lo que pasa es que todos por responsabilidad de alguna u otra manera aprendemos a leer Pero está el tema de aprender a interpretar lo que uno está leyendo Entonces es un tema hoy día, una problemática Aún todavía en muchas personas Este tema dentro del establecimiento Porque se ve Hoy día uno ve la sociedad hoy día como está Y muchas personas no tienen conocimiento de algo Y sí saben leer Pero sí no lo comprenden, no lo entienden Sí, eso es así Pero sabes que también pasa Para aquí hay un factor súper importante Que se debe trabajar desde la infancia Que tiene que ver con el gusto por la lectura Desde pequeño el niño a lo mejor desarrolla la habilidad de leer Como técnica de lectura Correcto Pero no les cuesta mucho Y ahí está la labor No solamente del colegio, de los profesores Sino también desde el hogar Del hogar, la casa El encantar con la lectura Entonces hacer que precisamente la familia y los niños Sientan ese gusto por leer cosas pequeñas Por leer imágenes, por ejemplo Nosotros estamos muy acostumbrados A considerar la lectura solamente como escritura Escritura, la letra Sí, sino también entender que la lectura También tiene que ver con la interpretación de imágenes Cómo la imagen encanta Y eso es súper importante Desarrollarlo precisamente desde la infancia Porque así se va ligando La imaginación con el gusto Y el perseverar después Y creando o ir imaginando nuevos mundos Nuevas situaciones Y de hecho hoy día yo creo que Especialmente también en nuestro colegio Las políticas de lectura Están siendo orientadas precisamente Al reencantarse Con esa actividad que es maravillosa Y asociarlo precisamente con una actividad lúdica Con una actividad muy basada también en imagen Más que al apegarse solamente al texto escrito Claro, porque efectivamente Como conversábamos recientemente Hay personas que pueden leer muy bien Se escucha muy bien Que modulan bien Claro, que modulan bien también Y que finalmente no entendieron lo que leyeron Es un tema, hay una problemática Priscila Arias Al respecto de esto Priscila comenta Nuestras impresiones también Tú eres jefa de la UTP ¿Qué es la UTP? Bueno, es una sigla muy conocida En el ámbito educacional Tiene diferentes nombres Pero técnicamente Es la unidad técnica pedagógica Perfecto Coméntanos un poquito acerca de esto Lo que estábamos conversando recién Y hacer yo creo un llamado también A la gente No solamente a las personas que estudian Los niños en este caso Sino que también a las personas adultas Que puedan incorporarse un poquito Y llamarse el llamado Que se integren a la lectura De una u otra manera Sí, y precisamente hoy día Tuvimos una actividad Que, bueno, todos anduvimos disfrazados ¿Disfrazados? Disfrazados de nuestro personaje literario favorito Perfecto, mira que interesante Así que llamó mucho la atención Porque no solamente los profesores Asistentes, todos Como comunidad educativa En ese sentido nos caracterizamos Que cuando se le ocurre Una buena iniciativa A cualquier persona del equipo Independiente que sea del equipo directivo ¿Verdad? Correcto Se apoya Y se apoya Perfecto Y se tiene relación también Lo que decía Janet De estas actividades precisas Que tienen que ver con la Con la creación Y con el encantamiento ¿Verdad? De la lectura Porque Tenemos que De alguna manera Darle vida A estos grandes lineamientos ministeriales Como por ejemplo El plan Leo I Que seguramente muchos colegios Lo tienen, ¿cierto? Pero como equipo de trabajo Es genial en ese sentido Tú lo puedes ver ahora en Janet Cómo reflexiona en torno al tema Correcto Y no solamente dedicarnos a una semana Lo veníamos conversando O sea, esto tiene que ser una estimulación Desde edades tempranas Y también cómo nos vamos conquistando a futuro Entonces, como comunidad No solamente cumplimos con lo ministerial Y estamos súper conscientes Y este equipo Bueno, contarte un poquito Que el equipo es relativamente nuevo Tenemos Prácticamente a gran cantidad De los profesores Que llegan, ¿verdad? Con un currículum especialista Que están trabajando también en básica Y se nota Y se ve un plus diferente Correcto Está fomentando la lectura No solamente en el departamento de lenguaje Janet está aquí con nosotros Pero aquí detrás hay todo un equipo En ciencias En todas las otras asignaturas Que están sacando a los chicos A trabajar en las universidades Que se están ganando proyectos Cosas importantes Que antes no lo habíamos podido lograr Y a pesar de eso Igual estamos bien categorizados Por ejemplo, ante la agencia Y ante otras cosas Correcto Pero son cosas que Sentimos que vamos creciendo Vamos creando los espacios para conversar Hay un horario destinado especial Por ejemplo No solamente una cosa administrativa Cierto consejo de profesores También está esa línea de trabajo En torno a UTP Fortaleciendo todo Y darle vida en definitiva A todas las Estas lineamientos Como te digo yo Ministeriales De planes que tienen que estar En el colegio Pero que muchas veces Se hacen por cumplir Pero acá La idea es Darle sentido Y ser coherente A través del tiempo Así que Esta semana del libro Para nosotros es La primera semana del libro Perfecto Muy bien Pero no hace la única Correcto Y los años anteriores Igual hacen actividades Relacionadas con lo mismo Todos los años Claro Pero va variando De año a año Y también porque Hay diferentes profesionales Que van dando Desde su perspectiva Diferentes ideas También Y diferentes ideas Perfecto Pero lo que es la creación ¿Verdad? El mostrar las cosas que hay El sacar por ejemplo Como lo decía Janet Los recursos ya existentes Las cosas que se van comprando Entre otras cosas Esos son como lineamientos generales Que se hacen todos los años Pero las actividades en sí Claro Van variando Correcto En la biblioteca por ejemplo Encontramos En el colegio cardenal Raúl Silva Enrique ¿De todo tipo de libros? Por supuesto Por supuesto Perfecto Y siempre se está abasteciendo Correcto Por supuesto Bueno pues No sé si quieren agregar algo más Felicitarles por este trabajo Que están realizando Como establecimiento Me imagino que también Cuentan ustedes con Talleres Extraculicular O extraescolar Al respecto Donde no es obligación E ir por supuesto Pero los chicos También tienen la opción De poder elegir Aquello también Y puede haber un taller Relacionado con esto También de reforzamiento Que ayude un poquito más Que sea un poco más dinámico Fuera del horario de clase Por supuesto Claro O sea el colegio Tiene un sello artístico Bien marcado Ya Entonces Hasta ahora Claro En esa línea En donde obviamente También si hay un taller Por ejemplo Desde el multi instrumental Que según Que el colegio Siempre se ha destacado ¿Verdad? Pero relacionándolo siempre Con cosas prácticas Como la lectura Entre otras cosas Y la interpretación Y la interpretación O sea Hay muchas habilidades Que se van a desarrollar En esa línea Y también dentro del horario Nosotros tenemos Esa Una nueva organización Interna del horario En donde Nosotros como tenemos Chicos Que la mayoría Son de afuera Y dependen De los buses Teníamos ese problema Que si le colocábamos Una cantidad de talleres Fuera del horario No íbamos a tener Las personas Para que puedan Entonces Se reorganizó El horario De tal forma Que dentro De las horas Pudiésemos tener Un plus En el Excelente En el reforzamiento Y bueno En la parte Creativa La cosa más difícil Correcto Es importante Este tipo de temas Especialmente El tema Yo insisto Lo mismo La interpretación Porque estamos Conversando nosotros Acá por ejemplo Y yo tengo que entender Lo que tú me estás contando Tengo que aprender A leer lo que tú me estás contando A mí también Para que formemos Finalmente un diálogo Y podamos conversar Realmente algo nutritivo Algo que nos interesa A los dos Pero si la persona Le está comentando Algo a otra persona Y la persona No está leyendo Lo que le está comentando No está interpretando Entendiendo Estamos mal No se está comunicando No se está No hay comunicación Bien dicho ahí La profesora del lenguaje Muy bien Agradecerle por el estado Con nosotros el día de hoy Muchísimas gracias Felicitarles Que sea una linda semana Una buena semana de lectura Y vamos a compartir Todo el material que tenemos En torno a las actividades Me parece muy bien Pero por qué no Por supuesto Gracias a ustedes También por estar acá Nosotros permitirnos estar acá Y poder compartir Las actividades Que se están realizando Espectacular Gracias a ustedes De verdad Amigos y amigas Continuamos nosotros Con nuestra edición de la 3 Estamos en la mesa de conversación Con nuestras invitadas En esta oportunidad Muchísimas gracias Sigue acompañándonos Vamos a ver